Rock and Block La casa del rock y el metal Siempre con los mejores contenidos en entrevistas, reportajes, charlas, concursos y un montón de sorpresas para ti Amante del rock Hoy en Rock and Block Friends presentamos Headbanger 27, la primera cerveza para Heavis Que hay amigos de Rock and Block, aquí estamos otra vez Hace ya bastante tiempo que no nos veíamos, verdad, las caras Pero bueno, hoy venimos con un programa súper especial De hecho, lo podríamos haber titulado Lo mejor de dos mundos Porque en este vamos a juntar a dos de las cosas que más nos molan en la familia de Rock and Block Por un lado, por supuesto, nuestra querida música, el rock, metal, heavy Y por otro lado, la cerveza Se me saltan las lágrimas solo de pensarlo Pues sí, así es Tenemos hoy aquí a un agente que ha ideado un nuevo proyecto Que justo además ha arrancado hoy un proceso de crowdfunding Que bajo el nombre de Headbanger 27 Pretenden crear una cerveza como ellos llaman De Heavis y para Heavis Y bueno, estaremos con ellos La idea es que conozcáis un poquito mejor Su proyecto, el producto Que ya veréis que es realmente interesante Porque además Pretenden contar con la participación de toda la gente Que se quiera apuntar, ¿vale? Al proyecto Con lo cual, bueno, pinta, pinta la cosa muy bien No os desvelo más Vamos a hablar ahora con Juan Carlos Y que nos cuente todos los secretos de este proyecto Bueno, pues aquí estamos con Juan Carlos De Headbanger 27 Buenas tardes Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien Pues nada, si quieres Podríamos empezar por que le cuentes un poquito A toda esta gente ¿Qué es eso de Headbanger 27? Pues perfecto Pues Headbanger 27 Es un proyecto colaborativo Que hemos creado entre Bueno, somos dos personas Dos Heavis en Burgos Yo soy Juan Carlos Mi socio que no puede estar hoy aquí es Michael Y bueno, que lo que queríamos era Pues siempre habíamos pensado Claro, nosotros los Heavis somos Aparte de ser unos fanáticos de la música Y estar todo el día Y pensando en la música En nuestra música En el Heavy Metal y demás Pues claro, también Somos amantes de la cerveza O seguidores Y consumidores Y etcétera Siempre nos gusta también Pues eso La cerveza La música, etcétera Y habíamos pensado en Unir ambos mundos Y bueno ¿Y por qué no? Un día estuvimos ahí charlando Bueno, mi compañero Mi socio Michael Tiene un pub de Heavy Metal En Burgos El Harran Heavy Por cierto Y estábamos ahí hablando Y bueno Dicimos Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y intentamos A darle vueltas Y no pensar en el nombre En lo que haremos Lo que no vamos a hacer Nos ocurrió lo de Headbanger Que bueno Ahora nos conocen más Como Metalheads Pero los que somos Un poquito más mayores Pues nos acordamos Que antes éramos Más Headbangers Por el movimiento Que hacemos Cuando vamos a los conciertos En la música Etcétera, etcétera Y luego también Pues quisimos poner El número 27 Que a veces nos han preguntado Por lo del Club de los 27 Como nuestro homenaje A los rockeros Que nos han dejado No solo del mundo Del Heavy Metal Sino en general Nos acordamos de Jimi Hendrix O Jenny Joplin O incluso Kurt Cobain Más recientemente Hay una larga lista Por desgracia Y entonces Pues decimos Unir ambos conceptos Y empezamos a pensar En Que vamos a hacer Una cerveza A ver qué tipo de cerveza Pero claro Luego Le dimos unas vueltas Y dijimos Claro Pero es que nosotros Los heavies Pues también somos Un pelín puristas Con nuestros subestilos Porque no es lo mismo O sea Para alguien digamos Ajeno a nuestro mundo Pues No sé A ti te veo con una gorra De ACDC Yo llevo una caseta De Iron Maiden Pero claro A mí en particular A mí yo soy un seguidor Del death metal Por ejemplo El death metal Melódico digamos Hay otros que les gusta más El hard rock puro A otros el power metal Y digo Bueno pues Luego ¿Por qué no? En nuestro proceso De producción colaborativa Pues hacemos Nuestra primera cerveza Buscamos el apoyo Del colectivo Y si Y si conseguimos El apoyo Pues Les Vamos a Les Vamos a ofrecer O da La oportunidad De que nos vayan guiando Y que nos vayan diciendo Lo que les gustaría Por ejemplo Hay un gran grupo También de seguidores Del black metal Una cerveza black metal Una cerveza negra Entonces bueno Empecemos ahí A dar vueltas A todo eso Y al final Dijimos bueno La primera cerveza Vamos a También tenemos Tenemos en cuenta Que somos de Burgos Y la vamos a llamar La Headbanger 27 Burgos Metal Beer La variedad Burgos Blond Ale Una cerveza Una cerveza De esta rubia Aunque tampoco sea Muy fuerte Tampoco muy suave En torno a 5,7 5,8 grados 30 Unos 32 Ibus De amargor Que no sea Como una IPA Pero bueno Que sea Digamos De amplio espectro Como los antibióticos Y luego Pues eso Si Si los seguidores Nos dicen Bueno pues queremos Que vamos a poner Un sistema de votación Para Lo que haremos En la campaña De crowdfunding Nos dicen Que nos guían Y nos sugieren Que la próxima Va a ser de black metal Pues bueno Ya sabemos Que va a ser La black metal Headbanger 27 Black metal beer Y va a ser Una cerveza negra Que luego ya Seguiremos Pidiendo colaboración De más o menos Grados Más o menos Amargor Eso te iba a comentar O sea Aparte de De elegir Digamos El estilo Pues no sé Pues eso Me voy a una Jarroquera O lo que sea Eso es También van a opinar Sobre el gusto Digamos Eso es Es complicado Porque yo pensaba Joder Dices Venga Me pongo a pensar Desde lo más suave Nos vamos a un ahor De este Eso efectivamente Que te pones Una de trigo Suavecita De esta Sí O A lo mejor Es complicado Pero está guay Porque si De verdad Si combinas un poquito La idea Junto con Con los gustos De la gente Pues Eso es Eso es Eso es La idea La idea Que tenemos Y dando En lugar de ser Nosotros Quien Por supuesto Tomamos la iniciativa Y ofrecemos La primera variedad Pero luego Así que nos gustaría Eso Que sean nuestros seguidores Quienes nos guíen A nosotros Pues nos gustaría Que hicierais esto Y nosotros Intentaremos Lógicamente Hacerlo lo mejor Que podamos Porque Claro Somos conscientes Pues para los que Residan cerca Donde estamos Pues se pueden hacer Catas Se pueden hacer pruebas Etcétera Pero claro Nuestra aspiración No es circunscribirnos Solamente a Burgos Hay heavys Y rockeros En toda España Y en todos los sitios Entonces pues Pues nos gustaría Pues dar Esa posibilidad A todos Y teníais ya Experiencia En En el tema Cervecero De producción O Experiencia Digamos Práctica No Porque es la primera vez Que lo hacemos Lo que pasa es que Sí que estamos Bastante metidos En el mundo Y en concreto Mi socio Como te comento Él es Él tiene un El regenta Un pub De heavy metal Desde hace Pues no sé Más de una década Dos décadas Bueno un montón De años quizá Y sí que tenemos Y yo Sí que he estado Bastante metido En el En el mundo De la cerveza Artesanal He visto Diferentes opciones Diferentes He seguido Diferentes campañas Diferentes marcas Etcétera Etcétera Y sí Pero vamos En lo que es Nunca hemos producido Una cerveza O sea Hasta ahora Quiero decir Y Respecto al tema Este de De elegir El estilo O el sabor Y tal A ver Normalmente Somos muy de opinar Todos Pero siempre Nuestra opinión Suele ser A mí la que me mola Es esta Pero vamos A marcar Lo que nos cuesta Es decir Me gustaría Con tal factor De amargura Como tú has dicho O De este tipo De cerveza ¿No? ¿Habéis pensado En meter Algún tipo De guía O algo Para ayudar A la gente A saber Cómo opinar Con más fundamento Que simplemente Por comparativa ¿No? Mira De hecho Es algo Que lo había Pensado Pero de pasada Y te agradezco Muchísimo La sugerencia Porque efectivamente Es una sugerencia Buenísima Porque vamos Nosotros Damos por supuesto Que nuestros seguidores De estilos musicales No hay que enseñar nada ¿No? A nuestros seguidores O por lo menos A cada uno de los suyos ¿No? A cada uno de los suyos No hay que enseñar nada Por supuesto Y del otro Pues probablemente tampoco Lo que sucede Que sí que es cierto Porque El tema de los ibus Pues hay O estás muy metido En el mundo De la cerveza O es una cosa rara El grado de alcohol Pues si todo el mundo Todo el mundo Lo entiende Entonces efectivamente Es una idea muy buena De verdad El enviar una idea Y por cosa Perdón Una guía Poniendo incluso ejemplos Ejemplos prácticos existentes Para que se pueda comparar ¿No? Porque muchas veces La mejor forma De valorar una cosa Es compararlo Con algo que ya Se conoce Efectivamente Una sugerencia muy buena Muy bien Y Sobre la materia prima Y tal ¿Tenéis localizado ya Dónde comprar? No sé Me imagino Tanto el lúpulo ¿No? Toda la historia Sí Eso sí Eso sí Sí Y de hecho Bueno No sé si has visto La página de la campaña Que hemos puesto Y más o menos ya Te escribimos un poco Que va a ser Un estilo de abadía belga Una blonde Rubia En fin Eso es Efectivamente Ah por cierto El vídeo promocional Buenísimo Muy chulo Pues mira El que hace de profesor Es mi socio Está muy bien Está muy bien Pero bueno Luego Pondremos toda la información En el artículo Para que puedan linkar Ir a verlo Y eso La verdad es que está Está súper simpático Sí Además contamos Con colaboración De De muchos amigos Del entorno nuestro Y bueno Incluso con un profesional Haciendo Haciendo el vídeo Y con respecto A la materia prima Pues para eso También contamos Porque lógicamente No somos nosotros Los solos También tenemos gente Detrás Que son digamos Los expertos Cerveceros Ajá Que también me imagino Que todo el tema De fabricación Y tal Pues lo tenéis ubicado De momento que será Allí local En Burgo Sí En Los en Burgo Sí Muy bien Y en cuanto a Expectativas De volumen Veremos Mochilamans En los conciertos Con la Headbanger 27 Hombre pues A mí la verdad Que me encantaría Joder Lo que pasa es que Bueno Lo que pasa es que somos Incluso haciendo el baile Aquel ¿No? Lo único que Claro También hay que ser Un poco realista Estamos empezando Nos dejemos A un público Determinado Hacemos la oferta Con toda la ilusión Del mundo Y nosotros La idea es seguir Hasta donde digamos Nuestros seguidores Nos lleven O nos aupen Lo que Lo que nos pidan Haremos Digamos No ponemos límite Ni por arriba Ni por abajo Por decirlo de alguna manera Muy bien Y Sí Si al final Nos lo encantaría sacar Pues mínimo De aquí a Imagínate A cuatro o cinco años Pues Que menos que siete o ocho Subestilos ¿No? Desde el El hard rock A el ahor ¿No? El black metal El death metal El power metal El symphonic Y pensé distribuirlas Online De alguna manera Sí Eso digamos Es la siguiente fase Efectivamente Primero Bueno Con la campaña Por supuesto Es la primera prueba De distribución online Porque la vamos a enviar A nuestros mecenas Como se llama En el largot Del crowdfunding Eso lo vamos a enviar Y luego Por supuesto Si logramos Nuestro objetivo Que esperamos Que sí Pues El siguiente paso Será Lo haremos La tienda online Y primero Bueno Lo empezaremos A distribuir Desde el primer punto de venta Que va a ser El pub Del que disponemos En Burgos Y luego poco a poco Intentando ir haciendo Una expansión Claro está Bueno A ver si A ver si dentro de poco Van volviendo los bolos Y Bueno Esa es otra historia Claro Es que Y de hecho De hecho Nosotros La intención Era haber hecho esto Justo antes de la pandemia De hecho El día que lo estábamos hablando Fue Como Diez días antes Del confinamiento Pero claro Y habíamos pensado Lo de los bolos Porque También Bueno Aquí tenemos Relación Mi socio Es uno de los organizadores De un festival Que es el Zurbar on Rock Que está en Burgos Y bueno Si que hay Bastante contacto Con el mundo De los bolos De los conciertos De los eventos Pero claro De momento Bueno Yo creo que Por ejemplo Los dedos Entre este otoño Y invierno Empiece a volver La cosa un poquito En Burgos Ya se están haciendo Conciertos Si Si Por aquí también Bueno Se van viendo Es cierto que Con sus limitaciones Y tal O sea que Que todavía nos quedan Unos meses Para Sentaditos Y bien ordenados Sí Eso es Todavía nos queda Para compartir mini Y nos queda un buen rato Yo creo Eso es Eso es Eso es Bueno Y Pues nada Si quieres Si quieres Por darles un poquito Unas pinceladas De De Aunque van a tener Luego toda la información De que consisten Los distintos tipos De recompensas Que pueden obtener Participando Y tal Porque bueno Yo creo que son interesantes Y por Porque lo Porque lo Conozca la gente Vale Pues bueno En nuestra página De campaña Bueno Hay cuatro recompensas Esa La primera La inicial Que es la más básica Que se incluye Es solamente una camiseta Con nuestro logo Que es Está valorado En 15 euros La segunda Que ya es La Es Una recompensa En condiciones Vamos a decirlo así Que ya tiene Ya tiene el producto Son cuatro Ah bueno Perdona La primera Eso Y Y votar La siguiente varita Vale Una vez que acabe La campaña De crowdfunding Que va a durar 30 días Nosotros nos pondremos Si sale Claro está Nos pondremos En contacto Con todos Y cada uno De nuestros Mecenas Les pediremos Permiso Por supuesto Para no Para enviarles Un Un doodle O un sistema De votación Online Con las diferentes Opciones Y eso Todos los que Nos apoyen Por supuesto Bueno La segunda El segundo pack O la segunda Recompensa Esa Ya incluye Ya incluye Cuatro Cuatro botellas De Headbanger 27 Más la camiseta Más votar Pero son El valor Son 25 euros La tercera Ya son cinco botellas Más Un vaso Con el logotipo Más la camiseta Más una mochila Para el mochilamán Que has comentado Que eso ya sería 35 Y luego ya está la última Que son Que es la Bueno La más completa De todas Que tiene Ya son ocho botellas Más dos vasos Con el logotipo Más una camiseta Más una mochila También con el logotipo Todo claro está Más una placa Con el Que es una placa De estas Que si no sé Si habéis visto Si has visto En los bares Que son como Con marcas De bebidas De cerveza Estas son Metálicas De chapa Y eso también Incluye Incluye eso Y eso serán 50 euros Y luego por supuesto Todos con Con la opción De votar Y por supuesto Todos invitados Luego todos Pues les Vamos a ver Porque haremos una fiesta Y no sé qué Entonces A posteriori Bueno 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 pues Nosotros seguiremos Atentos A ver A ver cuando Cuando se puede Ir probando Porque Porque bueno Como ya comentábamos En la introducción Aquí en Rock and Block Somos muy Muy de rock Pero también mucho Mucho de cerveza O sea que Estupendo Que estaremos ahí Pues nada Ya poco más Si quieres Te dejo aquí como Momento cuña publicitaria Si quieres Para intentar atraer Mecenas y clientes Y nada Lo dicho Aquí nos tenéis Para lo que Para lo que os haga falta ¿Vale? Para apoyar Pues muchísimas gracias Pues nada Solamente añadir Que sí que Pues nos gustaría Contar con Con vuestro apoyo Y Que nos guíéis En En lo que En lo que queréis Que Headbanger 27 sea Y que nos guíéis En las En las cervezas O en los productos Que queráis Que Que os ofrecemos Y que os ofrezcamos Y siempre pues Teniendo en cuenta Que Que nuestro espíritu Y nuestro ánimo Es Es transmitir O sea Transmitir la cultura Del heavy metal Del rock en general Y Estamos Muy ilusionados En Intentar unir Estos ambos mundos El de la cerveza Con el de la música Que es Pues bueno Nuestra Nuestra forma de vida Por decirlo de alguna manera O algo que siempre nos condiciona Y Y que Encantados De recibir Vuestro apoyo Muy bien Pues nada Pues muchísimas gracias Y ya sabéis Amigos de Rock and Blog Headbanger 27 Pronto en todos Nuestros supermercados Como diría Muchas gracias Muchas gracias Un saludo Hasta luego Rock and Blog Somos And Rock